Vale, esto ya está grabando Vamos a grabar un nuevo vídeo para el canal Ostras, tío, ¿qué le pasa al foco? Me va un poco mal, ¿eh? Vale, estoy acojonada Lo digo en serio, algo me ha tirado de la pierna, no sé de qué Ah, me duele De Jack De Jack ¿Puedes venir al salón? Es que ha pasado algo De Jack No No Ya llevo un par de días que fuera como que huele muy mal y se lo decía yo cuando salimos de casa Y sí que es verdad que ayer se comportaba un poco raro, pero no sé, esto es muy ¿Qué le pasa a mi ordenador? No, en serio, ¿qué le pasa a mi ordenador ahora? ¿Qué es esto? No me funciona, tío, no me funciona No puedo escribir, no puedo avisar a nadie Espera, se ha abierto algo ¿Los Sims? Se me ha, se me ha, ¿qué me dice? ¿Se me ha abierto los Sims? Descubre un mundo diferente Esta es la cara que ponía de Jack antes Esto tiene algo que ver Vale, chicos, dame un momento que necesito, necesito saber qué pasa aquí Vale, voy a mirar Vale, parece que los Sims sí que va Vale, he decidido la luz para que podáis ver mejor Vale, dejo la cámara aquí Menos mal, he encontrado una chaqueta porque me está dando bastante frío Y no sé cuánto tiempo voy a estar en mi habitación Vale Mira, podéis llamarme loca, pero me huelo a algo que lo que le está pasando a de Jack Es algo similar a lo que está pasando aquí en Stranger Beard Sí, en una expansión de un videojuego Pero no sé, mi sexto sentido me dice que investigue para saber la razón de por qué de Jack se está comportando así hoy No se me ocurre otra cosa, así que lo voy a intentar Tengo que hacerlo más rápido que pueda Si no quiero pasar la noche aquí dentro No sé por qué ya estoy dentro del juego Alguien me ha creado y me ha metido dentro del juego Vale, mira, eso me da igual Me pasan cosas más raras ahí detrás de esa puerta Así que bueno, vamos a ver Sí, me voy a ver la tele, estás tú que sí Hablar de Stranger Beard con cinco personas Este tiene pinta de que puede saber algo de aquí A ver, que sí quito, señor Vale, Diego Torres, hablad de Stranger Beard Vamos allá Los civiles tienen prohibido el acceso al laboratorio secreto del cráter de las afueras de la ciudad No debes ir ahí Tienen prohibido el acceso al laboratorio secreto del cráter de las afueras del cráter ¿Qué cráter? A ver qué me cuenta este Señor Pedro Moreno He trabajado en el laboratorio secreto del cráter hasta hace poco Ahora mi atención se centra en la ciudad en sí Vale, no me dice nada Uy, este, este Que alguien me diga algo Que no sé qué está pasando Que me está pasando lo mismo en la vida real, por Dios Siempre siento curiosidad Pero lo que pasa en ese laboratorio secreto Tras la explosión de hace unas semanas No he visto a nadie ni entrar ni salir Vale Un laboratorio secreto Una explosión Y nadie puede entrar Y tampoco he visto a nadie entrar ni salir Mía, 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 mía De extra madre vestida de rojo es belleza Uy, ¿qué me está diciendo? De rojo De rojo es sangre, ¿verdad? No, tío, qué más rollo Espérate, espérate, espérate Cuando le doy a hablar a Stranger Bill Me sale como una imagen de esto Vale, voy a hacer una foto por si acaso Y voy a observar Rolete con nosotros en el cráter Uy, ¿qué me está diciendo esta? Está hablando El solete emite un resplandor raro Como si estuviera siendo controlada Por algún otro ente O parece que en su interior Está creciendo algo Algún santo Que quiere sangre O algo así, tío No es normal No es normal A ver, voy a hacer un poco de caso A los vecinos que me han venido Uff, tienen tortillas Madre mía, tienen tics Y no puedo hablar con ellos ¿Por qué no puedo hablar con ellos? Vale, vale, este sí Con este puedo hablar, vale Señor Jorge Martínez Quédese ahí, por Dios Necesito hacerle unas preguntas ya Por aquí hay unas plantas De lo más interesante ¿Has visto ahí alguna? Te aconsejo que no las molestes demasiado Uff Entonces no me puedo acercar a las plantas ¿Verdad? Comprar curiosidades De la tienda de curiosidades Vale La tienda de curiosidades Se encuentra cerca del parque de caravanas Vale, vale, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Tienda de curiosidades Vale, que está al lado del parque de caravanas Aquí mismo Como tenga algo que ver los ovnis, tío Uy, 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 uy Que este señor está Este señor palpita, eh Hace cosas raras Voy a hablar primero con este señor Eh, comprar curiosidades A ver qué me vendes A ver qué hay por aquí A lo mejor hay algo que pueda examinar Que ha encontrado este señor Yo qué sé Señor, deje de hablarme Quiero comprarle cosas Tengo prisa Fruta insólita ¿Puedo comprar? Mmm, la fruta Sí Y si me la comiera Pasaría algo extraño ¿Verdad? Sí, sí Voy a comprar la fruta, eh Ok, vamos allá Vale Ok, y por último Examinar la puerta sellada del laboratorio secreto ¿Qué estarán haciendo en ese laboratorio? Que hubo una explosión Y la gente se comporta así Uf, escucháis ese ruido Uf Aquí hay muchísimas más plantas Vamos Que el foco de todo lo que está pasando Está aquí dentro Vale, a ver si me dejan entrar Ok, vamos a examinar la puerta Tal y como nos indica Nuestro sentido de Del misterio O yo qué sé O nuestras ganas de morir También puede ser Estoy examinando la puerta Estoy pensando Qué puede haber detrás de esa puerta Porque hay unas escaleras que mandan para abajo Pero no puedo ver más, tío No creo que me dejen pasar, ¿verdad? La puerta está cerrada Parece que hace falta una tarjeta de acceso Puede que alguien en la ciudad sepa cómo conseguir una Eh, antes de irte Filgonea por la botella secreta Para recobrar más información Vale, entonces Alguien de la ciudad puede saber Cómo conseguir una tarjeta Para poder entrar Vale, voy a sacar una foto Siempre es bueno tener fotos Tener pruebas de todo No, vaya a ser que la gente diría Que estás majareta a tu lulu Reunir 15 pruebas Vale, vamos a investigar Todos los papelitos que hay por aquí O todos los archivos Todos los documentos Todo lo que han dejado aquí Lo único que puedo buscar yo Así me gusta, Luna Busca, busca Pero no te saltes nada Ni un documento, tío Vale, el ordenador también Pero te dan en buscar Necesita como mínimo nivel 3 En la habilidad de programación Tío, no Necesito nivel 3 Solo que en este ordenador Tiene que haber pruebas No, macho, no ¿Estás tensa? Yo sí que estoy tensa A ver, aquí no hay nada más Hay simplemente, pues 4 ordenadores Y me faltan 5 pistas Bueno, vamos a ir haciendo Pues todo lo demás Eh, compilando Si es secreto Vale, esto es cuando tenga las 15 pistas Abrir la puerta Eso ya, pues Supongo que para más adelante Vale Eh, me voy a casa A comprarme un ordenador Por muchas ganas que tenga ya De resolver este misterio Eh, mi sin tiene que comer Porque si no No, no puedo seguir Así que Eh, le voy a hacer que le haga un pis Y luego ya Pues lo demás Me sabe más Te lavas un poco las manos Y a programar Que por cierto Ya tenía ordenador en casa No lo tenía que comprar Así que Genial, perfecto Vamos, Luna Que tú puedes Te queda poco Vale, perfecto Nivel 3 de programación Genial Eh, si Te mereces un descanso Cosa que yo no tengo Pero bueno Abrir la puerta del laboratorio No puedo Ok Si, vamos a ir al laboratorio De nuevo A intentar hackear Pues los ordenadores Que estaban ahí Eh Hola, te llamamos En plena forma S.A. Nos gustaría enviarte Una muestra gratuita A nuestro último producto No, gracias Es decir Estoy en una misión importante Y me vienes a vender cosas Pero a ti ¿Qué te pasa en la cabeza? Ya hemos vuelto Perfecto Ahora podemos hackear Lo que serían Estos ordenadores ¿Verdad? Piratear En busca de pistas Piratear Y piratear Y me va a faltar Una pista La cual Pues me pone aquí Que de pruebas Puedo Pues preguntar a los sims Cosa que ya he hecho Bastantes veces Consultar en la biblioteca Eso no lo he hecho Podría encontrar Alguna pista interesante ahí O comprar un dispositivo De escucha Para escuchar grandestivamente A algún científico Militar A ver si dicen algo Pues que no hayan querido Decir a nadie Y sea Privado Bueno, prohibido Vale, tengo 14 pruebas Ok, vale Vámonos Vámonos He encontrado Microfilm Infrarrojo Bueno Vale, desplazarse Micrófone espía Ya lo veo Una vez que se lo coloques A alguien Compre un dispositivo De escucha Desde el catálogo Desde el catálogo Para escuchar grandestivamente Lo que dice Entonces, tengo que comprar Un micro Vale Vale, vale Ya he encontrado Donde se compraba el micro No, vamos a casa Ir a casa Yo creo que ir a casa Con un extraño A ver Uy, puedo ir con Diego Torres Que es militar Mmm Pero creo que queda venir Se me gusta Pedro Moreno Que parece que le ha caído Un poco bien Le podría encajetar a él El chip Vale, se lo voy a poner A Pedro Moreno Si no, compro otro chip Que no pasa nada Que son baratos Venga, a ver si viene Conmigo a casa Le meto el chip Compro lo de escuchar por radio Y EA Y así ya tengo Pues la siguiente pista Que me falta, tío Que es que Me falta una Para hacer el dosier Para que me den la tarjeta Para poder Entrar en el laboratorio Y poder examinar Y me estoy poniendo Los nervios, tío No debería levantar Tanto la voz Vale, aquí tenemos Al señor Pedro El cual Primero me voy a quejar Luego Me entusiasmo Por lo gratis A ver Para que no sospeche Pues supongo que Tengo que hablarle De otras cosas Vale, no le ha gustado mucho Que me queje de mis problemas La conversación Va súper bien Y ahora Como quien no quiere la cosa Le meto yo Un chipito por ahí Colocar el micrófono Y te vas Para tu casa Majo Habéis visto Que se lo he colocado Mira, mira, mira Que lo tiene ahí Y un Pedro Moreno No ha dado la colocación El micrófono espía Utiliza dispositivo De escucha Vale, entonces Espérate que se vaya Hasta luego Manue Aquí está Vale Vale, lo siento señor Pero lo tienes que irse Madre mía Que me estás contando Bueno, lo entiendo Adiós Que se vaya Por ahí Yo solo quiero saber ¿Qué le pasa a usted? A ver Comprar el micrófono No, ya está Escucha que destinariamente A Pedro Moreno Dime que no tengo que escuchar Más micros Y tú me vas a dar La clave de todo Pedro Dime que me vas a dar La clave de todo Me vas a dar Todas las pistas Que quiero Las cosas que nos hicieron Haciendo en este oratorio Aún tengo pesadillas No has recibido pruebas Sobre StangerVic Relación de audio Confidencial Toma ya Ya tengo la última pista ¿Verdad? Entonces Yo si voy A mi inventario Aquí Y le doy A compilar dosis Secreto Has compilado Con éxito Un dosis Secreto Vale, lo tengo aquí Perfecto Y ya con esto Pues puedo decirle A los investigadores Oye Tengo todas estas pistas Dame la tarjeta O se os va a caer el pelo Que se os va a caer igual Pero Pero bueno Yo voy a amenazar Os amenazo En la biblioteca Suelen ir bastantes personas Voy a ir sola No voy a ir con Pedro No, Pedro no Que si no vas a saber Que te he metido el chip Y me vas a echar la bronca Venga Con Con Ángel Tiene pinta De buena persona Lo que es cierto Mayor nivel de relación Mira Te doy un abrazo Uy Este señor me quiere pegar Mira que tenías cara de bueno Pero me quiere pegar Vale Vale No, no Es buen señor Es buen señor Yo creo que me va a dar la tarjeta Mira, mira, mira ¿Ves? Le he hablado de gatos Y ya me deja Es un amante de los gatos Como yo Así que me va a dar la tarjeta ¿Verdad? Mira No debería hacer esto Pero tú a veces Poder ayudar mucho Con esta terrible situación Toma esta tarjeta de acceso Te permitirá abrir Toda la puerta Del laboratorio secreto Pero ten cuidado No ha estado ahí abajo Desde que seamos Esas puertas Vale Chicos Podemos ir al laboratorio Vale Coloco tarjeta Perfecto Uff Hito completado No he conseguido Hito espía personal De la aspiración Misterio Ok Tengo que rendir esporas Y no sé qué Esporas ¿Qué es esto? ¿Qué está flotando aquí? Vale Bueno Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? Creo que una persona normal No entraría aquí No, luna Sal, sal, sal Ay madre Que me mareo Sal Me está costando respirar Vale Uff Espérate que no me he infectado Ni nada raro Uff Me he muerto ¿Qué dice? Esporas Posía una esporas La madre llama Y debo responder Pero que madre ¿Qué dices? Vale Ya entiendo Inhalas esporas Y eso es lo que te deja así Ahora que sé que Espérate Se me ha pasado ¿no? Bueno Ahora ya sé que Lo que le ha pasado a Diyak Ha sido por inhalar Esporas extrañas Aunque parece ser que a mi sim Pues al rato se le ha ido Así que Espero que eso sea temporal Y a lo mejor A Diyak se le ha pasado Bueno Voy a dejar esto Aquí Donde estamos ahora Me gustaría continuarlo Así que si dais un like enorme Pues lo continuaremos Para ver de donde salen Estas esporas Pero necesito comprobar Si realmente a Diyak Se le ha pasado O no Al ver que A mi sim Ha sido temporal El efecto ese De que se te va la olla Vale chicos Vamos a comprobar Si efectivamente A Diyak Se le puede haber pasado El efecto O que De momento No voy a hacer mucho ruido Así despacio Que no se entere Señora roja Me están Me están Me están Nada a los tics No se entere 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 No se entere